El alcalde, José María Román, acompañado de las delegadas municipales de Obras y Salud, Cándida Verdier y María Ángeles Martínez, respectivamente, ha asistido al acto de recepción de las obras del Centro de Salud de los Cayos, que finalizaron la pasada semana, tras el sellado del socavón abierto para extraer tierra en el subsuelo del equipamiento sanitario. En el acto también han estado presentes el interventor municipal, el arquitecto director de la obra y los responsables de la empresa encargada de los trabajos, GRUKAL. De esta forma, se da el último paso previo a la cesión de este equipamiento sanitario al SAS para su próxima puesta en funcionamiento. Una vez el Ayuntamiento ha recepcionado el equipamiento tras las últimas actuaciones, desde el Departamento Municipal de Contratación ya se está trabajando en el expediente para la cesión del Centro de Salud al SAS, encargado de su apertura al público. Para ello, una vez el edificio sea cedido al SAS, este será el encargado de dotarlo de mobiliario, equipos informáticos, material de oficina y personal de cara a su apertura. Ha habido demasiado dolor, demasiada espera, ha sido terrible todo el cúmulo de sucesos como consecuencia de una anterior empresa que no cumple y de una anterior dirección de obra que incumple, que firma algo que no está conforme al proyecto que se había redactado, que fue sencillamente lo que ocurrió aquí. Aquí hubo un engaño por parte de una empresa y de una dirección que no ejecutaron las cosas conforme al proyecto, que es lo que dice el informe que por aquel entonces hizo el ingeniero Francisco Vélez Cansobre. ¿De acuerdo? Pero esto forma parte del pasado, ahora lo importante es que el centro está terminado, un día muy bonito, felicidades cándida, felicidades María Ángeles. Yo creo que ahora lo que toca, lo que corresponde, es que esto efectivamente la Junta cumpla la otra parte del acuerdo. Nosotros hemos terminado el edificio y por tanto ahora que se ponga en marcha. El Centro de Salud de los Gallos, situado frente a la Rotonda del Atún, atenderá a una población de unas 10.000 personas, residentes en las zonas de la costa y buena parte del Extraradio. De esta forma, una parte importante de ciudadanos que actualmente acuden al Centro de Salud en lugar, situado en la calle Jesús Nazareno, podrá ser atendido en las futuras instalaciones sanitarias, reduciendo así las colas en las dependencias del centro de Chiclana.